El Colegio Aguirre Abad de Guayaquil ya reinició sus actividades luego de que fuese suspendido las clases la semana pasada, no parte del plan de intervención ordenado por el Ministerio de Educación. 3.000 estudiantes han tomado sus actividades en el Aguirre Abad, luego de ser suspendidos por suquerías, por los incidentes relacionados con el consumo y distribución de droga entre estudiantes. Durante esa semana los profesores fueron capacitados con el equipo de profesionales de la Secretaría de Calidad del Ministerio y con facilitadoras que nos ayudaron a refrescar lo que se refiere a la planificación y evaluación. Por esta etapa de cambio se han involucrado a los padres de familia y sobre todo a los estudiantes. Empieza ya a implementarse los tipos de investigadores en el Departamento de Conferencia de Estudiantes con dos psicólogos clínicos, como trabajadoras sociales, quienes van a tener a su cargo la intervención ya directa con la problemática estudiantil. Así que como este, colocado en diferentes áreas del colegio y la entrega de estas pulseras con la frase orgullosamente de la guerra forman parte de esta campaña que busca recuperar la identidad de esta institución que el próximo año cumplirá 70 años orgullosamente porque la verdad que está dando un cambio bastante rotundo a la guerra la parte pública del plantel también se ha mejorado en especial los lugares que eran identificados como peligrosos para los alumnos Sanja Bermeo de Chatelevisión